¡Suscríbete al canal! El reportaje es de Amanda González y Florencia Valenzuela. El reportaje es de Amanda González y Florencia Valenzuela. El reportaje es de Amanda González. 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 Feliz. Muy angustiante. Llegó el momento. Son sentimientos inexplicables, un vaivén de emociones que pocas madres han experimentado en sus vidas. Teresa, aunque lo soñó muchas veces, nunca imaginó que realmente llegaría este día. ¿Cuánto tiempo usted ha esperado esto? 38 años. Sin poder contenerse las lágrimas, en cada momento llegó al aeropuerto acompañada de sus otros hijos biológicos, que afortunadamente no le fueron arrebatados. Todos estaban nerviosos hasta que se abrieron las puertas. Quien se saca el yoke y anteojos visiblemente emocionado es él, David, quien por primera vez abraza a su familia biológica. Y atrás está Mary, su madre adoptiva, la mujer que lo crió durante todos estos años en Estados Unidos, también emocionada. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se siente estar aquí con tu mamá? Excitante, lleno de alegría, amor. Tener la familia de vuelta juntos es bueno. Pese a la barrera idiomática y a lo que podía significar un encuentro como este, todos conectaron inmediatamente. Y sobre todo, las dos madres de David, una norteamericana, la otra chilena. No sabía qué esperar y cuando vi que corrían a buscarlo fue como... Oh, Dios. Es muy querido. Ha sido muy extrañado. Él es un hombre increíble, muy bueno y estoy muy orgullosa de ser su mamá, su madre adoptiva. Y lamento mucho que mi alegría sea tu pena. Te pido perdón. 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 David vive en Texas y es bombero al igual que Tyler. Retenga su nombre porque ya le contaremos su historia. Fue él quien, a través de su fundación Connecting Roots, logró encontrar y así reconectar a David con su familia biológica chilena. Esto es lo que hacemos. Es un sueño hecho realidad. Yo ya tuve mi reunión hace un año. Todo el mundo merece estar pleno. Y este es el viaje de David. Es su turno ahora. Mientras en el aeropuerto conjugaba la alegría y llantos en lo barnechea, el resto de la familia chilena de David preparaba una sorpresa para recibirlo. Todo el barrio, expectante. El primer contacto sucedió en diciembre pasado de manera online. Desde ese entonces, David junto a su familia en Chile, comenzaron a hablarse por videollamada a diario. Eran demasiados años perdidos. La separación ocurrió en 1985. Teresa era madre soltera de tres niños. David tenía solo diez meses. David cuando nació, él lo que comía vomitaba. Lo hospitalizaron en un hospital de niños a la altura del 19.000 de Manuel Montes. Según recuerda Teresa, David fue hospitalizado en el centro pediátrico Conin. Ahí lo visitaba a diario. El día cuando estaba en su casa cuidando a sus otros hijos, apareció en su puerta una asistente social. El nombre del asistente social no lo recuerda, solo quedó grabado en su memoria lo insistente que ella fue con la falta de alimentación de sus hijos. Lo curioso es que en el hospital estaban enterados de esta visita. Pasaron los días y donde él estaba internado, la que estaba a cargo de eso, me dice, tú compruebas que tal asistente social fue a casa y tú no tenías alimento para tus hijos. Yo le dije que sí, porque era verdad lo que ella me estaba diciendo. Me dijo firma este papel para comprobar que fue el asistente social a verte. Y lo hizo sin leerlo. Teresa jamás desconfió ni sospechó que esa firma podía cambiar el destino de su vida y el de su hijo. A los cuatro días. Y me lo quitaron. No me alcanzé a despedirme. Nunca más lo vi. Nunca más lo vi. Le dijeron que al firmar esos papeles ella había aceptado darlo en adopción. Teresa quedó en shock. Seis meses después, Mary, quien estaba a casi 8.000 kilómetros de distancia desde Estados Unidos, tras contactar a la agencia de adopción Los Niños International, tomó un vuelo a Chile. Pensamos que era una organización válida. Había leído un libro, tenía varias publicaciones, publicidad. Habíamos ido a un seminario y decían que te contactarían cuando tuvieran un niño disponible para la adopción. Mary llegó a fines de 1985 a Santiago. Los representantes de la agencia de adopción en Chile le llevaron a David a su hotel. El certificado está firmado por la jueza de menores, María Aguiló Pujol. La magistrada falleció en 2012 y ha sido vinculada a diversas adopciones ilegales. Según investigaciones judiciales, ella formaba parte de la red del Centro de Adopción Sueca, agencia que sacó a más de 2.000 niños de Chile entre 1973 y 1990. David tuvo una infancia feliz en Estados Unidos. Hoy está casado y tiene dos hijos. Su madre, Mary, siempre pensó que la adopción había sido de forma regular. Hasta aquí, en 2021, en un programa de televisión, vio el caso de Tyler. Se trataba de niños adoptados o robados en Chile. Y me puse a pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Acaso él habrá sido uno de esos niños robados? En ese programa, transmitido por las pantallas de Estados Unidos, contaba la historia de Tyler Graff, o mejor dicho, Sergio Cuevas, un hombre que había sido adoptado de forma irregular en Chile el mismo año. Un caso tan impactante que fue contado paralelamente, en exclusivo por reportajes de televisión, en 2021. En plena grabación, Sergio dejaría caer su casco y un improperio de emoción antes de quedar literalmente con la boca abierta. Tras ese inolvidable encuentro en Estados Unidos. Esta señora, por más de 38 años, le ha arrastrado a su angelito en el cielo. Y ese angelito estaba en Houston apagando incendios. Taylor ha venido a Chile en varias ocasiones. Por su experiencia de vida, decidió fundar, con la ayuda de un amigo bombero chileno, la ONG Connecting Roots, para ayudar a otras personas adoptadas a encontrar a sus padres o hijos biológicos. Cada viaje a Chile es diferente, pero la misión es la misma. Cada reunión es diferente. Las dinámicas de cada familia son distintas, pero siempre hay una sensación de agradecimiento. Uno puede ver cómo se curan heridas frente a tus ojos. Mary, junto a David, se contactaron con Taylor y así se empezó a construir esta otra historia, una que afortunadamente tiene un final feliz, pero que por años, en silencio, fue dolorosa, tanto para Teresa como para David Avery o David Alejandro Campos. Al principio me enteré de que mi opción había sido falsificada. Pensé que todos estos años de mi vida habían sido una mentira. Quería hacerlo. Tenía curiosidad de aprender de mi historia. Todavía nos estamos conociendo. Uno viene a otro entorno y puede dar nervios. Mamá, cuando dio esta foto, la primera vez, dijo, eres mi hijo, sin ADN. Para ella estaba clarísimo. Tras dar positivo en las pruebas de ADN, esta familia tomó contacto por videollamada y así comenzaron a construir vínculos. Luego, Tyler, junto a otros miembros de Connecting Roots, acompañaron a Mary y David a visitarlos a Chile. Yo cuido bien a él. Yo cuido bien a él. Gracias. En este carro, él empieza a comportar mal. Mientras ellos se pusieron al día, Taylor viajó nuevamente a su ciudad natal en la Araucanía y se sumó al trabajo de bomberos a pagar incendios. De aquí está mi familia, los bomberos, están mis hermanos y es importante que yo estoy en bombero aquí también para ayudar a la gente. En Santiago, Taylor, junto a otros miembros de Connecting Roots, incluidos Mary y David, acudieron al Ministerio de Justicia a reunirse con la subsecretaria de Derechos Humanos. El fin, que reconozcan la ONG en Chile. Desde el caso de Tyler y la creación de la fundación y su empeño por dar muchas entrevistas en Estados Unidos, hemos visto que los casos en Estados Unidos se multiplican. Y al parecer no fue Europa del Norte el principal destino de niños, sino que Estados Unidos. Y es que hasta la fecha se estima que hubo más de 20.000 casos de adopciones ilegales en nuestro país, un tema del que el Estado nunca se ha hecho cargo. La subsecretaria fue muy receptiva a nuestra misión. Entendió que no vinimos acá por algo político o para apuntar con el dedo. Nosotros solo queremos trabajar en conjunto y resolver este problema, juntar familias. Nuestro pequeño grupo tiene un gran corazón y esperamos hacer lo que se pueda para hacer un Chile completo nuevamente. Hasta ahora no hay novedades de la alianza que pretenden construir con el Estado. La subsecretaria no accedió a darnos una entrevista. Así, por ahora las fundaciones extranjeras como chilenas son las que se seguirán haciendo cargo de los reencuentros entre los miles de niños que fueron arrebatados a sus madres en Chile. Tal cual esta vez vimos sucedió con David y Teresa, quien por fin logró sanar las heridas. Siempre me he acordado de él, sobre todo para el día de su cumpleaños. Gracias a Dios llegó a donde una mamá que le dio amor, le dio educación. Le doy la gracia. Eternamente agradecida. De corazón. Tierra está bien. David está bien. Ni guau. Ni mamá. Ni guau. Ni guau.